Hola chicos y chicas, bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy les presento este aparatito de TP-Link AV600 que nos va a resolver muchos problemas tanto con las zonas Wi-Fi como las conexiones por cable. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Sacamos el mínimo posible de la cuchilla y cortamos el precinto exterior. Y aquí tenemos el AV600 PowerLine Wi-Fi Kit. Por este lado nos indica un poquito visualmente las instrucciones de uso. Esta es la parte trasera, donde nos indica que puede llegar a cualquier parte de la casa, ya veremos cómo se hace. Y un poquito de información extra sobre las especificaciones. Pues, vamos a abrir la caja. Levantamos la solapa y sacamos el contenido. Aquí tenemos la guía rápida de instalación, el dispositivo, la parte superior es de gris clarito y la parte trasera es blanca. Aquí tenemos un conector RJ45 para nuestro cable de internet. Aquí tenemos el botón de sincronización y varios leds. Aquí tenemos dos cables Ethernet con el conector RJ45 por ambos lados. Y por último, el emisor y receptor Wi-Fi. Aquí tenemos un botoncito, aquí tenemos la rejilla de ventilación, el enchufe, el enchufe, el enchufe europeo, si vives en otro lugar tendrá otro tipo de enchufe. Aquí abajo tenemos dos puertos Ethernet, RJ45, vamos a darle la vuelta para que estén las letras al derecho. El botón de sincronización y el botón reset para borrar la configuración que nosotros la hayamos hecho. Aquí arriba viene el nombre de la red Wi-Fi y la contraseña para acceder a la red Wi-Fi, con las cuales podremos conectarnos a internet sin configurar ningún parámetro de este punto de acceso Wi-Fi. Este es todo el contenido que incluye nuestra cajita. El cable Ethernet mide un metro sesenta, más este trocito son 40 centímetros, dos metros de largo. Anteriormente en E-Technity, haciendo tipo serie, siempre les hablo del router pero no se los he enseñado. Este es un router para ADSL, hay routers 4G y routers para fibra óptica. Hay diferentes colores, tamaños y formas, pero todos tienen algo en común. En la parte trasera, podremos encontrar el nombre de nuestra red Wi-Fi, en este caso tenemos de 2,4 GHz y 5 GHz, y la contraseña de nuestro Wi-Fi, que son los datos que necesitamos para conectar nuestros aparatos. Si no lo tienes en la parte trasera, lo más normal es que esté en la parte inferior del router, esta pegatina con los datos. Cada router es diferente y va a tener un nombre de red diferente y una contraseña diferente. Estos son los puertos Ethernet, que es donde conectaremos nuestro cable de internet con el conector RJ45. Aquí tenemos los aparatitos que estábamos hablando antes, con nuestro cable de internet conectaremos un extremo a la clavija RJ45. El otro extremo de nuestro cable lo conectaremos a un puerto que tengamos libre donde dice LAN. Puedes conectarlo en el puerto que tú quieras, a menos que el puerto diga WAN, como en este caso, que está tapado. Yo lo voy a conectar en el número 1, da igual en qué puerto lo conectes, ya que la conexión se reparte por igual entre cada uno de los cuatro conectores. Ya tenemos esta parte conectada al router por el cable RJ45. El router casi nunca lo podremos mover del lugar donde lo coloca nuestro operador de internet, por lo tanto esto siempre estará en un sitio. Buscaremos un enchufe cercano a nuestro router y conectaremos el enchufe a la pared. Recuerda no usar regletas ni ladrones para que funcione correctamente este aparato. Ahora conectamos esta pieza a la corriente. Vemos que se encienden dos LED y ya tenemos una parte de la instalación hecha. Ahora llevaremos esta parte a la zona de la casa donde no tengamos cobertura wifi. O si no vas a conectar por wifi, a la zona de la casa donde necesite tu consola o tu ordenador o cualquier electrodoméstico, conexión por cable. Ahora vamos a conectar nuestro repetidor wifi a la corriente. Para activar o desactivar el wifi pulsaremos este botón durante un segundo. Vamos a ajustes, conexiones, wifi y vemos que aparece la red wifi TP-Link AB78. Ahora debemos introducir la contraseña que viene aquí arriba. Ya hemos introducido la contraseña, la puedes ver por aquí. Y vamos a pulsar el botón azul conectar. Vemos que aparece, está conectando, comprobando señal y ya está conectado. Vemos que aquí estamos conectados a la red que acabamos de poner. ¿Cómo es posible que este aparato tenga internet si está lejos del aparato pequeño que está conectado ahí? Pues la señal de internet pasa a través de los cables de nuestra casa y llega hasta este aparato. Este aparato emite el wifi o podemos conectar el aparato que nosotros queramos por medio de los puertos ethernet. Si necesitas poner internet wifi en el piso superior o inferior compras otro pack como este y lo sincronizamos. Para no estar configurando en nuestro móvil una red wifi diferente cada vez que vamos a una zona diferente de la casa. Arriba, abajo o a la zona donde no teníamos internet antes. Podemos clonar nuestra señal wifi para que vayamos a donde vayamos. Siempre tengamos wifi sin tener que estar introduciendo contraseñas ni que haya varias redes wifi diferentes en nuestra casa. Pues manos a la obra, vamos a ver cómo hacer ese paso. Nuestro kit de TP-Link AV600 no puede estar conectado en regletas, tiene que estar conectado en enchufes directos en la pared. Porque puede darnos problemas en la velocidad y la conexión. Como aquí no tengo enchufe cerca para poderles mostrar, tengo que enchufarlo aquí, pero no importa. Porque solo es para clonar nuestro wifi de aquí con este. Buscamos el botón WPS en nuestro router, lo pulsamos. A continuación pulsaremos este botón durante un segundo. Ahora está clonando nuestro wifi original. El router tiene que estar cerca de nuestro extensor wifi. Ahora que ha dejado de parpadear, se han clonado los datos wifi de nuestro router. Ahora vamos a verificar si es cierto. Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete en el botón rojo de abajo, activa la campanita y compártelo con tus amigos. Para que no se lo pierdan. Si te está gustando el TP-Link AV600, te dejo abajo el enlace para que puedas comprarlo. Como puedes ver, tengo el wifi desactivado. Lo activamos y nos aparece la red Wifi Eternity 2G. Como puedes ver, ya estamos conectados. Ahora entramos a YouTube, buscamos Eternity y vemos que tenemos internet usando el extensor wifi del kit AV600. Pues eso es todo amigos, hasta pronto. Ya aquí está usted, pero no se sabe esta. A ver. Y reset si hasta las almas. Y por el equipo transparente. musste por ver.